Un operativo de seguridad especial con más de 150 efectivos convencionales, 70 efectivos de grupos especiales, móviles de la Agencia de Seguridad Vial, móviles de personal de tránsito, móviles de inspecciones generales, todo esto para garantizar que el encuentro se desarrolle con todas las medidas de seguridad, dado la característica de este encuentro, que existe una rivalidad de años entre los dos clubes más importantes de la ciudad. Queremos dejar aclarado también que la gente del deporte entienda que esto es un encuentro deportivo, que comienza en determinado horario y termina y después queda para la anécdota y el recuerdo de cada uno de los hinchas, por lo que pedimos que haya mucha tranquilidad y que se tome como tal. Para esto también le recomendamos a los vecinos que se abstengan de circular por las inmediaciones del estadio Abel Sastre, porque el operativo de seguridad abarca varias cuadras fuera del estadio. ¿A partir de qué hora es todo esto? Esto a partir de las 14 horas ya están todos los cortes y las inmediaciones del estadio cubiertas por personal policial. Así que recomendamos que traten de evitar en el transcurso de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde el tránsito por estas arterias, porque van a tener dificultades. ¿Cuáles son algunas de las arterias? Porque el estadio tiene un ingreso también por un sector de ruta. Vamos a contarle un poco a la comunidad cómo tiene que manejarse con eso. Sí, bueno, nosotros las arterias más importantes es la avenida Juan XXIII, la Kenneth Guglen, la Paso de los Libres, la Ricardo Rojas, y las arterias que están en inmediaciones. Pero esas son las más importantes que vamos a tratar de que la gente evite, como la avenida Rawson, de tratar en esa hora pico de no transitar. También recomendamos que la hinchada de Guillermo Brown no se traslada a inmediaciones del estadio, que si bien se pueden juntar en su estadio, hacer el banderazo en inmediaciones de su cancha, y bueno, que esperen ahí el resultado del partido y espero que todo esto sea una fiesta para todos.